Muy bien queridos amigos, hoy tenemos unos temas variados, vamos a hablar de todas maneras de la fiesta del Padre Celestial que se celebra el 5 de agosto, que fue una petición que Dios Padre le hizo a una mística italiana. Entonces nosotros desde hace años vinimos celebrando y gracias a Dios en toda Colombia se ha venido celebrando la fiesta del Padre Celestial, nos parece una cosa lindísima, como el sentimiento de la Iglesia se va proyectando y se va creciendo hasta el momento en que la Iglesia asume esa fiesta. Es muy extraño que durante dos mil años Dios Padre, que es como el generador, el principio, como principio no, porque es el principio de todas las cosas, ¿no? Padre Jesucristo, Padre nuestro, Padre de la Iglesia donde procede toda bendición en el cielo y en la tierra, Padre de todas las luces, Padre de los ángeles, yo escribí un lindo librito en Navidad, los regalos de Dios, donde están los regalos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero la fiesta del Padre Celestial para mí es crucial, es vital. Por eso resolvimos traer el mejor predicador peruano y uno de los mejores predicadores de Latinoamérica y con esos dones carismáticos que a ustedes les gustan tanto, de profecía, de discernimiento, de ciencia, de conocimiento. Hombre, es que no se pueden quitar los nombres del Espíritu Santo. Estamos tratando y entre eso, pues desafortunadamente algunos sacerdotes y prelados no entienden lo del Espíritu Santo, quieren enjaular al Espíritu Santo, como decía un gran cantante católico, ¿no? Meterle una jaula y que no se muevan de ahí. El Espíritu Santo da dones, da carismas, da el mismo catecismo de la Iglesia católica y la Biblia es tan rica en eso. Les voy a traer las catequesis de Pablo VI y de Juan Pablo II sobre la renovación carismática, que son muy profundas, aceptando la renovación carismática y viendo esos dones espectaculares del Espíritu Santo. Claro, Pablo VI insiste que lo fundamental es el amor, el amor. Sin amor no importa si usted tiene profecías o lenguas o curaciones, si no tiene amor no tiene nada, el mismo San Pablo lo dice, pero la Iglesia ha acogido y aceptado ya desde el año 67 en adelante, ha aceptado esta renovación como una suerte para la Iglesia. Entonces Pepe Enciso, pues era un carismático, pero él se independizó de la renovación como lo hice yo hace años. Para volverme menos carismático tal vez y más católico, para poder estar con todos, con los de la Opus Dei, con los populares, con los cursivistas. Pero esta vez vienen dos personajes carismáticos muy lindos, Pepe Enciso y su esposa, el 5 de agosto en el Colegio San Paso. Las boletas, las boletas no, las escarapelas las encuentran en Belén, en la Corporación Belén, en la Casa Fraterna, en la Transversal 22, 10 con 60, en el barrio San Luis y en la librería del Minuto de Dios. Apresúrese porque solamente hay el Padre Ángel Guzmán, que es experto en neumatología, en la teología del Espíritu Santo y que también tiene esos dones carismáticos y el Padre me imagino que debe ser perseguido como todos los sacerdotes carismáticos o los sacerdotes exorcistas. Yo no sé por qué los persiguen, porque es la teología de la Biblia, la neumatología del Espíritu Santo, la que Pablo VI decía que era una suerte para la Iglesia y que Juan Pablo II oraba con ellos todos los años y se reunía con ellos y le encantaba oír a los de Anárbor, a Raúl Martín, a todos orando en lenguas y profetizando y teniendo visiones y eso no lo escandalizó. Pero ahora como psicologizamos la teología y la destruimos, pues entonces no queremos saber de eso. Pero el otro gran desconocido donde procede toda bendición en el cielo y en la tierra. Todo don bueno, todo don bueno procede del Padre de todas las luces. Entonces la fiesta del Padre Celestial el 5 de Agosto con Pepe Enciso y el Padre Ángel Guzmán y si Dios quiere con este servidor vamos a hablar por ustedes y les vamos a contar lo que el Padre hace. Que no se parece a nuestros padres terrenales tan defectuosos, con tantos pecados, con tanta falta de amor, con tantas cosas que tenemos los padres de la tierra. Este es el Padre de Jesucristo, el Padre de la creación, el Padre de los ángeles, el Padre nuestro, que está en los cielos, en los tres cielos, en el primer cielo dicen los hebreos que era la atmósfera, el segundo cielo es el universo y el tercer cielo es Dios mismo, porque Dios no puede crear nada superior a Él. Nadie ve al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar, un Dios de Jesús. De modo que vamos a tener una fiesta, no, no, le cuento. A nosotros nos encanta la fiesta del Padre Celestial y la celebramos siempre, siempre el primer domingo de Agosto como el Padre Celestial lo pidió. Es el Padre del amor, el Padre de la misericordia, el Padre de Jesucristo, el Padre de todas las bendiciones, el Padre de todos los dones. De manera que es una fiesta muy grande y va a haber muchas manifestaciones. Yo quise traer el mejor predicador del Perú que ustedes ya conocen, a Pepe Enciso y su esposa, que tuvo una conversión unos meses o unos años después de él y se dedica a la familia. Es muy interesante la predicación de la esposa también. Entonces vamos a estar en un recinto grande para que ustedes puedan asistir en San Pasón. Vamos a estar allí en eso. Bueno, el 5 de Agosto, fiesta del Padre Celestial. Los estamos esperando a todos. Apresúrense, que no nos pase, que como pasen veré, que no hay más entradas, que no sé qué. Bueno, traer los hijos, el marido, la esposa. Bueno, traer toda la familia. Bueno, porque es Dios nuestro Padre y es una bendición muy grande esta fiesta para todos. A mí me encanta la fiesta del Padre Celestial. Muy bien. Quisiera, al margen, hacer algunos comentarios referentes a la santidad de Dios. Pero antes de eso, yo quisiera hacer algunos comentarios sobre la opinión de la Iglesia sobre los Papas. El Papa es el Pastor Universal. Yo creo que es el único Pastor porque Jesús le dijo a Pedro, Pedro, apacienta mis orejas. No le dijo ni al Pastor Gómez, ni al Pastor Silva, ni al Pastor Pérez, ni al Pastor Arango. No le dijo apacienta mis orejas. No. A Pedro. Y Pedro es Benedicto XVI. Apacienta mis orejas. Y le dijo, confirma a tus hermanos en la fe. Se le dijo a Pedro, no se lo digo a los apóstoles, no se lo digo a todos. La Biblia hay que tener una direccionalidad para leerla. La Biblia habla a veces a los apóstoles, a veces a Pedro, a veces a la multitud. Entonces, mire, la direccionalidad para hacer una sana teología. Toda teología que se salga de la Sagrada Escritura es mala teología. Es decir, en estos días oí a este Morera, el gran predicador internacional, lo oí en Gloria TV y dijo, hombre, qué extraño que en Colombia trajeron a ese monje corrupto, apóstata y hereje. Fue lo que dijo Frank Morera. Y tenía toda la razón. Tenía toda la razón. Trajimos, desafortunadamente, no hemos oído una rectificación, no hemos oído nada y lo paseamos por todo Colombia. Un monje que aprueba cosas que no aprueba la Biblia y que no aprueba el catecismo ni el Papa. El Papa es el pastor, es el que confirma a los hermanos en la fe. En estos días le oí a Fráginers en una catequesis muy interesante. Allá en nuestro canal vecino, católico, muy interesante. Decía, tenemos que obedecer al Papa. Tenemos que obedecer la encíclica humana evita de Pablo VI, aunque no le guste a algunos curitas que escriben los periódicos, a algunos teólogos. Nosotros no tenemos que obedecerle ni al teólogo, ni al curita, ni al obispo que no esté de acuerdo con el Papa y con las encíclicas, con el catecismo y con las enseñanzas. Fráginers fue muy claro en eso. Y muy claro y muy contundente. Es que a que Jesús le dijo apacienta, apacentar las ovejas, el único pastor realmente que tenemos en la tierra es el Santo Padre, que es el que apacienta. ¿No es cierto? Y ya por delegación los obispos y después los sacerdotes, pero realmente el pastor universal es Jesucristo. Yo soy el buen pastor y después el pastor es el Papa, porque Pedro, el Señor le dijo que apacentara. En modo que es el único pastor realmente en la tierra, que yo veo como pastor integral, vicario de Jesucristo. Y confirma a tus hermanos en la fe. Entonces no nos gusta la humana evitae, pero es el Papa, es la Iglesia. ¿No? Y tenemos que oír la voz del Papa y obedecerlo, no al teólogo, ni al curita que está diciendo que no hay ángeles, que no hay infierno, o el que dijo por allá en un canal vecino que burlándose del purgatorio y de los castigos del purgatorio. Hombre, eso es un dogma de fe. Esos son cuatro concilios, los papas, la Virgen en Fátima también, si le crea Fátima también habló del purgatorio. De modo que el Papa también ha hablado de eso. ¿Sí? Y la Iglesia lo declaró dogma de fe. Como decía Pablo VI, no podemos derogar los dogmas, no podemos cambiarlos, no podemos modificarlos, ya es un dogma. Entonces, en esa falsa Iglesia...